Hola, a continuación conoceremos la asignatura Finanzas Internacionales. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio, que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Finanzas. Tiene como prerequisito Banca. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias Gestión de Instituciones Financieras, Gestión Financiera y Gestión Organizacional. La relevancia de la asignatura se fundamenta en preparar al estudiante para evaluar el impacto de los factores del entorno aplicando las herramientas de análisis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar información socioeconómica y político-legal del entorno para el encuentro de oportunidades y amenazas, considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones, utilizando los principales elementos de control y estados financieros, aplicando herramientas financieras de inversión, financiamiento y riesgo, así como también los indicadores para su control, evaluando el riesgo en las inversiones, diseñando y aplicando herramientas de planificación y control interno. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!